Pero en ningún momento se va a impedir la libre circulación de los vehículos, eso es lo más importante, son ocho cárcamos distribuidos estratégicamente a todo lo largo de los cuatro kilómetros. La glorieta del Valentinos no estaba considerada en la obra y lo más importante de esto es que esos trabajos están saliendo del mismo cuero, de ahorros que hubo durante la obra, no están saliendo las obras más caras, no es la obra que se presupuestó en un peso y salió en dos, no va a ser el caso. La supervisión externa, ese fue lo que el señor Gobernador busca, que se maximicen los recursos, que alcancen para lo más posible, en beneficio de la ciudad. Quiero hacer notar una cosa, la participación de Reacímicos ha sido importante, el binomio Quirino-Benítez Químico ha funcionado, hemos encontrado mucha colaboración por parte de él, en cuanto a la jardinería, a quien lo está haciendo él, ha aportado, el municipio se ha aportado a la altura, y han hecho una buena mancuerna el gobernador y el alcalde. Bueno, pues es el reporte, es el trabajo de supervisión que se hace en estas obras de gobierno del Estado. Esto es información de Noticerma, en Mazatlán, Sinaloa, Zona Dorada. Supervisión del gobierno del Estado de Sinaloa, presente. Encharcamientos graves y, sobre todo, supervisar el ejercicio presupuestal y los tiempos. Calidad, calidad, tiempos y presupuesto. El proyecto no es mío, eso es claro. He aportado algunas cosas, pero el proyecto no es mi responsabilidad. Pero es un buen proyecto, está logrando, es un proyecto incluyente. Lastima muchos intereses, porque el estacionamiento se restringe, cosas de ese tipo. Pero le estamos dando, son los tiempos modernos, algunos fondos ponen como condición la inclusión de gente con problemas débiles visuales, problemas de movilidad. Son otros tiempos, vamos a batallar para entenderlos, pero los vamos a acabar entendiendo. Bueno, pues este es el reporte.